Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Jara, soy ingeniero forestal con la especialidad en genética forestal y durante 18 años fui gerente de una empresa en Ecuador que se llama Profaport del Ecuador, una empresa de origen holandés y que tuvimos la oportunidad de comercializar semillas de Caimelina del Banco de Semillas del Cati. Durante ese largo periodo de tiempo, por cerca de 15 años, tuvimos relaciones comerciales con el banco, muy buenas relaciones de confianza, de apoyo técnico y de mutuos acuerdos que resultaron en muy buenos logros en ventas y en posicionamiento del producto en el Ecuador.